Las comunidades de las zonas palafíticas, las comunidades que visitan playas, muchos residuos se depositan en el mar o en las playas y cuando sube la marea son trasladados por diferentes sectores. Es así que llegan los residuos que podemos observar aquí a la playa de la institución educativa Liceo Nacional Max Seidel y a las diferentes playas de Tumaco. La problemática de Tumaco, como la mayoría de ciudades costeras, es que terminan siendo el puerto de llegada de todas las basuras que arrojan el resto de productores del resto de ciudades, el resto de municipios. Nuestro proyecto lo que busca es crear una concientización desde las escuelas con los docentes y estudiantes para que ellos aprendan a hacer reciclaje desde la fuente y podamos esos plásticos que han sido reciclados aprovecharlos y compartirlos en madera plástica. Lo que pretendemos es evitar la tala de bosques, la tala de árboles, a su vez que podemos reutilizar el plástico y poderlo transformar en materiales que son útiles para la sociedad. Entonces, pues es bueno crear conciencia para que toda la gente empiece a reciclar, a cuidar a la naturaleza, ya que es la fuente que nos proporciona la vida. Soluciones Ambientales es una empresa que ya lleva más de 10 años de trayectoria. Nosotros vimos esta problemática de los residuos que actualmente estamos viviendo y quisimos generar alternativas que nos permitieran darle una nueva utilidad a todos estos materiales. Nuestro proyecto se llama Disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el aprovechamiento de residuos plásticos en el departamento de Nariño. Y eso es lo que estamos haciendo. Dentro del proyecto existe un componente supremamente importante que es el componente de educación. De hecho, es como nuestro punto de partida. Y en ese componente de educación teníamos una meta de 6.000 estudiantes capacitados en 47 instituciones del departamento. El proyecto que se implementa en la institución educativa Heraldo Romero principalmente consiste en el reciclaje de plásticos. Soluciones Ambientales nos brinda información y nos brinda una capacitación y a partir de allí los estudiantes empiezan a trabajar en algo que se le denomina las ecobotellas en las cuales se recicla este plástico donde finalmente el trabajo que se hace durante el año es entregado a Soluciones Ambientales para que logren esa transformación que finalmente lo hemos recibido como un ecoparque. De tal forma que todo ese material que llegó, todo ese material reciclado nosotros lo devolvimos, por así decirlo, a los municipios y a los beneficiarios pero en forma de un producto terminado que en esta ocasión fueron 42 parques infantiles fabricados con madera plástica y 5 kioscos ecológicos. Ver el plástico convertido en un parque y en una ecomatera fue asombroso porque aparte de lo que nosotros aportamos, volver a convertirlo en algo que se puede volver a reutilizar y sabemos que lo vamos a utilizar, pues es algo bien bonito. El incentivo que les doy a los estudiantes aquí en esta institución, María Auxiliadora si me traen 10 botellas, les doy 05 al final del periodo en la calificación de Ciencias Naturales Ciencias Naturales es aprender de la naturaleza y cuidar a nuestra naturaleza pero tenemos, dicen, que recolectar como 30 toneladas del plástico no, nos pusimos a trabajar con padres de familia, todos a llenar el plástico en las botellitas así entregamos bastante material a soluciones ambientales. Y si fuera posible, me gustaría que estas actividades se sigan haciendo porque le hacemos un favor a la naturaleza y a la vez a nosotros. Otra de las poblaciones importantes dentro del proyecto es el grupo de recuperadores de oficio dentro de este, el mayor porcentaje son mujeres, son mujeres cabeza de hogar que tienen una edad avanzada y que su único ingreso es la actividad de reciclaje Para nosotros era muy importante mejorar las condiciones de trabajo y mejorar la calidad de vida de estas personas y adicional a eso poder capacitarlos en buenas prácticas de reciclaje y que sean un elemento importante, que se destaque ese rol que tienen dentro de toda la actividad del reciclaje. Todos los cambios que nosotros queríamos lograr con la incorporación de la nueva planta tecnológica tenían que ver más que todo con agilizar procesos de tal forma que pasamos de una capacidad de producción de 200 toneladas a 800 toneladas a año. De esta manera, pues es como el proyecto con Fondo Acción nos ha ayudado a mejorar todas estas condiciones de infraestructura y hemos logrado pues ya grandes avances con todo esto. Fondo Acción aprendió que escuchando a la empresa privada, sabiendo cuáles son sus deseos y cuáles son sus objetivos para contribuir al desarrollo de su región, se pueden construir alianzas, se puede crear trabajo colaborativo que realmente contribuya a una Colombia baja en carbono y a reducir, en este caso, los residuos sólidos y de esta manera contribuir a generar infraestructura social para las instituciones públicas educativas del Departamento de Nariño. Transformar plásticos es contribuir a la sociedad y mostrar el compromiso ambiental. Transformar el plástico es cuidar el medio ambiente. Es como salvarle la vida al planeta. Transformar el plástico es ayudar a que no corten tantos árboles. Reciclar es como dar vida a la naturaleza y para ayudarnos a nosotros mismos a un gran futuro. Transformar plásticos es articular a todas las personas que trabajan en la cadena del reciclaje y que nos ayudan a tener un mundo más limpio.